Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, en el día de hoy continuamos con este álbum Un lugar en mis ideas Y en esta ocasión vamos a estar reaccionando a Nube Blanca Porque los otros temas ya los reaccioné Igual van a estar apareciendo en la playlist Así que nada, comencemos Esa música títrica, ¿viste? Cuando la esnifaste descubriste el fuego Y cuando te quemaste dijiste hasta luego Conseguiste capa y te creíste acero Pero la rompiste en un despiste bebo Bajaste la rampa y elegiste el miedo Te hicieron la trampa y te comiste el cebo El amor no tapa tu nariz de enero Tu mujer se escapa con un Chrysler nuevo No quería business cuando fuiste bueno Ahora llora triste por un cisne negro Odias al hermano que sufriste en duelo Te ofreció su mano y le mordiste el dedo Destruiste al padre que sentiste apego Incluso a la madre que tuviste en celo Por tu amigo diste y derretiste el hielo Pero cuando tú te diste no le viste el pelo Vino la tormenta, recogiste el pelo Y por no ver la lluvia te perdiste el cielo Por no ver la lluvia te perdiste el cielo Qué temazo O sea, muy buen tema Las metáforas, el ritmo Realmente es increíble todo Creo que ya sé por dónde va este tema A ver, veamos Ruedo y te ofreciste a sueldo y extinguiste Al cuervo que escogiste Al vuelo confundiste Al fiero con un gris jilguero Y si plantaste un árbol lo talaste entero Porque levantas el peso de la urbe Con tu nube blanca Cuando se caiga Su lluvia teñirá las flores en tu funeral No sale a cuenta la puerta que te construyes No te alimentas a piedra que tanto engulles No te das cuenta que esa mierda te destruye Así que huye, 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 huye Perdiste las plantas de tus Air Max nuevas Porque no se adaptan a tus blancas suelas Pasaste la raya, dime cuántas llevas No te quedan llantas para tantas ruedas Buscas el fantasma que te espanta y vuela Le quitas la manta pero es tu alma en pena Sé que tu garganta ya no aguanta estela Desde que le cantas a tu santa esquela Es como que hiciste esto pero pasó esto Creo que habla de... Es que no sé si decirlo en YouTube, ¿no? No lo voy a decir ¡Wow! Esa mierda te destruye, huye Esa mierda te destruye, huye Esa mierda te destruye, huye, 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 huye Increíble como siempre Brock ¿Qué tengo para decir? Es un temazo Es que los temas de Brock siempre son así Son flor de temazo, flor de poemas que los tenés que entender Sí o sí O sea, no es que... A la primera tal vez no lo entiendas Pero después cuando lo escuches una y otra vez Es como que... Sí, sabes de qué va el tema Me encanta Amamos a Brock Necesitamos que vuelva Por favor, no lo voy a dejar de decir Hasta que no vuelva Nada más para decir Nosotros nos volveremos a contar en un próximo video de Brock Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutarla bien Bye Chau 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 Chau